Bueno, aquí está la doctora Virginia Aguilera, la rectora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECITE de Guanajuato, que está viviendo una complicada situación laboral. ¿Cómo van las cosas después de cuatro emplazamientos ya del sindicato? Sí, bueno, primeramente buenas tardes. Agradezco el espacio de Zona Franca. Sé que este medio tiene una amplia cobertura y precisamente el motivo de mi visita el día de hoy aquí a Zona Franca es informarles cómo va al día de hoy la situación laboral que se tiene en nuestro colegio, en el CECITE Guanajuato. En el colegio estamos ahorita viviendo las consecuencias de un cuarto emplazamiento a huelga que formula el sindicato en contra de nuestro colegio. Se están teniendo y se están llevando a cabo las pláticas en la JULCA, precisamente con esa apertura de buscar un acuerdo con la finalidad de no afectar lo más importante que es para nuestra institución educativa, que es el servicio de calidad a más de 35 mil 600 estudiantes. Sí, o sea, realmente la cobertura que tenemos nosotros como colegio, pues las tenemos en 41 municipios, más de 35 mil 600 estudiantes y por ello estamos pues dando seguimiento puntual a través de la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, a este proceso que se inició en nuestro colegio. ¿Es un sindicato que solamente abarca el CECITE, pues no tiene más, no es el CENTE, no es un sindicato de este tipo? No, abarca a los trabajadores, a una parte de los trabajadores del CECITE Guanajuato. ¿Sus líderes están en Guanajuato? Sus líderes están en Guanajuato. En este sentido, pues el exhorto que se hace a los padres de familia, a los docentes, a nuestros alumnos, es que las actividades académicas continúan, que en caso de haber alguna noticia en contra de las actividades que tenemos programadas, que están señaladas en nuestro calendario académico, de manera oficial, a través de una servidora, de un comunicado, se hará llegar a toda nuestra comunidad educativa. El exhorto, como comento, es que continuamos con nuestras actividades como hasta ahora se tiene programadas. ¿Hay rumores, doctora? ¿Por qué hay que, digo, entiendo el exhorto que usted hace, pero están surgiendo versiones diferentes? Sí, existen rumores, incluso en los diferentes planteles, con padres de familia, que el próximo lunes se tiene, hay huelga en el colegio, y realmente el motivo de una servidora de estar aquí es para hacer la aclaración que no hay huelga, que las actividades continúan, y que en caso de darse alguna resolución por la autoridad competente para ello, igualmente se les informará oportunamente, inclusive el fin de semana, de ser necesario. Bueno, y nosotros también nos ponemos a las órdenes para... Sí, muchas gracias. ...de la información en la página sábado o domingo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Igualmente vamos a difundir a través de nuestra página el estatus que se tiene al día de hoy, pues van a encontrar que disfruten su fin de semana nuestros alumnos y que el lunes los esperamos en la actividad normal. Platíqueme de la negociación, no llegan a término estas pláticas, o sea, todavía hay diferencias. ¿Por qué es el emplazamiento? ¿No hay revisión de contrato en este momento? Bueno, ahorita no aplica realmente revisión de contrato. Nuestro contrato colectivo de trabajo fue suscrito el 30 de marzo, es decir, ocho meses, nueve meses, y en este periodo hemos dado cumplimiento al 68% de las cláusulas del contrato colectivo. Las otras cláusulas están en proceso de atención, porque algunas tienen un periodo de cumplimiento de dos años. Aquí sí es importante comentar que incluso uno de los puntos que demandaban era el pago de comisiones a personas, a miembros del comité ejecutivo que realizan actividad sindical. Pero, ¿cómo dar precisamente, cómo hacer ese pago a comisionados para realizar actividades sindical? Cuando el artículo 78 de la Ley de Servicio Profesional Docente, textual, bueno, especifica que queda prohibido precisamente... ¿Para eso se hizo la reforma educativa? Por eso se hizo... Con un indicato más grande, más duro, como el CENTE, ¿no? Exactamente, para ello se hizo la reforma educativa para cumplirla. Y en este sentido... ¿Pero esa cláusula quedó aprobada en el contrato colectivo? Bueno, en el contrato colectivo, en uno de los apartados, señala que se les dará este permiso con goce de salario, pero también existe un transitorio donde dice que no se puede contravenir lo dispuesto en la Ley de Servicio Profesional Docente. Esa es una de las diferencias. Esa es una de las diferencias que se tienen entre la parte sindical y la parte patronal, pero de nuestra parte con todo el interés de mantener esa apertura al diálogo para aclarar, porque realmente nosotros no podemos seguir otorgando comisiones. ¿Lo hacían y ya no lo quieren hacer? Bueno, ahorita ahí en específico se comentaba que es el de respetar el sueldo al tesorero, pero él está realizando actividad sindical. Al precisamente ellos abrir esa ventana, o sea, al pedir que se le pagara al tesorero, fue donde nos pusimos a investigar y a darle seguimiento para la estrategia. Y pues definitivamente incluso la JULCA ya sacó el acuerdo en sentido que eso no es motivo de negociación en el marco sindical. ¿Hay más cláusulas aparte de esa que están discutiendo? Es de las principales que se están discutiendo. O sea, son privilegios sindicales lo que tiene al CECIT en peligro de parar. Y afectar a 35 mil 600 estudiantes, ahora sí que de afectar a familias, a alumnos. Y pues nuestra intención también es respetar el destino que se le da al recurso público, porque el colegio subsiste y opera con recurso público. Y como todos sabemos de dónde viene ese recurso público, de los impuestos, de nuestros impuestos, y tenemos que transparentar precisamente el destino que es el EDEN. Y por ello, pues no podemos ahora sí que atender esa petición. Y es el principal motivo de, pues ahí de, así de la... De este conflicto laboral en cierta. De esta situación laboral. Y de nuestra parte, el compromiso de, pues de seguir atendiendo el servicio educativo. Si se llegara a la huelga, ¿ustedes van a continuar aunque fueran otras instalaciones, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, si se llegara a la huelga que la autoridad competente definiera... Debe calificar. Sí, pues ahí tendríamos que ser respetuosos de la normatividad que aplica para estos casos. Y al contrario de... ¿Se declara la huelga ilegal? Si se declara la huelga ilegal, pues igualmente se aplica a la normatividad, que para ello pues existe, para cumplirla y que pues precisamente oriente el desempeño y la actuación de todos los que formamos parte del colegio. Ahora es importante precisar que este sindicato aglutina a un 40% del personal del CESITE, no es total, no... No, no abarca a todos los empleados de nuestro colegio, incluyendo personal docente y personal administrativo, son más de 1.400 trabajadores, no es la totalidad y la afectación que... ¿La totalidad cuántos son? En total tenemos 3.300 trabajadores, somos 3.300 y los que están sindicalizados, como comento, son 1.400. Bueno, menos de la mitad. Menos de la mitad. Oiga, permanecemos enlazados, conectados, para que usted nos dé información el fin de semana y poderlo difundir, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Que la gente sepa si hay clases, ¿qué va a pasar paso por paso? Claro que sí, muchísimas gracias y hasta este momento las clases, la actividad académica en los planteles continúa, para quien me esté escuchando. La invitación a que el lunes, el próximo lunes, la actividad normal y cualquier... ¿Van a entrar en exámenes, me imagino, por fin de año o no? Sí, estamos en exámenes por fin de año, incluso pues estamos casi por finalizar el periodo académico y estaremos al pendiente, estaremos comunicando a toda nuestra comunidad educativa y a la sociedad. Y agradezco nuevamente el espacio. Nosotros a ustedes, porque es una información importante de una institución educativa muy grande que está en todo Guanajuato. En todo Guanajuato, así es. ¿Cuarenta municipios? Cuarenta y un municipios. Cuarenta y un municipios, planteles de CECITE. Gracias a la doctora Virginia Aguilera, es la rectora del CECITE, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, y estamos pendientes de esta situación. Voy a una pausa.